¡Muy bien! 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 Ya, estamos de regreso en nuestro programa. Que llegaron sumamente de improviso. Y estamos con dos nuevas e interesantes invitadas. Ellas son Tamara Romero y Gloria Guerrero. Guerra. Guerra, perdón. Y ellas son parte de la organización Semilla Árbol. ¿Cómo están? ¡Muy bien! Gloria, tenemos bastante poco tiempo. Cuéntanos qué es Semilla Árbol, esta organización de danza urbana. El Centro Cultural Semilla Árbol se compuso hace algunos meses atrás. Pero venimos trabajando hace como 4 o 5 años. Intervenimos con la comunidad de alto auspicio a través de la danza urbana. Y a través de la filosofía del hip hop con la comunidad de alto auspicio. Venimos interviniendo con juntas vecinales, en colegios, con jóvenes y niños que son vulnerables. Oye, justamente eso les iba a preguntar. Ustedes me imagino que no solamente están por el tema de la danza, sino que también estas intervenciones tienen un propósito social. Claro. Totalmente. El grupo tiene un propósito social. Ya. Nuestra danza también. ¿Por qué, Tamara? ¿Cómo la danza tiene ese propósito? Explícame. El propósito que nosotros tenemos es, más que entregar solamente el conocimiento de la danza en sí, es hacerles conocer también lo que es la cultura del hip hop. Y crecer juntos, que se conozca el propósito de esta danza. Y también llegar a la comunidad de una manera más directa. ¿Cómo sienten que en este tiempo que están funcionando les ha resultado? Hemos tenido harto éxito. Es que en realidad nuestro objetivo es mostrar esto, impartir las clases de danza, enseñar a los niños y que de eso demos fruto. Por eso nuestro concepto de semilla árbol. Desde ahí mismo nacen maestros para que en el futuro sigan con la misma misión. Oye, pero me imagino que las personas que están integrando esto de semilla árbol, son gente que aparte de tener esta conciencia que me imagino que es necesaria, también tienen el talento. O sea, para que alguien pueda ingresar al grupo de ustedes hay que hacer un casting. No, el grupo es totalmente abierto desde los 14 años de edad. Pueden entrar y... No, es que es una escuela de un constante aprendizaje en donde pueden entrar sin ningún conocimiento y se va creando el conocimiento tanto de cómo es la cultura de la danza urbana como la danza en práctica en sí. Oye, pero ¿cualquier persona que no tenga esta capacidad lo puede lograr? Sí. También trabajamos con proyectos con el INJU, con el IND, impartimos talleres gratuitos para la comunidad. O sea, para niños sí. ¿Algún requisito de edad de algo? Lo que pasa es que dentro de nuestro centro cultural está nuestra agrupación de danza urbana que se llama SCD Crew, que ya ellos son los que... está la parte que es como de aprendiz, de novato, y ya pasan los que trabajamos en eventos y demás. Bien, ¿ahí que tenemos ese evento? Claro, este es un evento gratuito que va a ser realizado en auspicio en el nuevo espacio que nosotros conseguimos, este espacio realizado por Autogestión con el Hogar de Cristo. Ya. Aquí también viene la cantidad de espacios que existen realmente para las compañías locales, las danzas. Nosotros hicimos un espacio para Autogestión, van a ver danza gratuita desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ya. Comienza con afroperuano a las 10 de la mañana, es una hora por danza con 15 minutos. Baila y Tamara afroperuano tú. Sí, o sea, aprendiendo de todas las danzas, pero no estoy en el grupo bandelés, estoy en las danzas urbanas en semiárbol. Ya. Después de eso tenemos cumbia colombiana con la compañía de Colombia de Acadiquique, la colectividad. Después de eso tenemos house dance, después dance hall y finalizamos con hip hop. ¿Cuál es el dance hall? Es un baile proveniente de Jamaica. Es cultura de Jamaica. Es cultura. ¿Y tú cuál bailaís más, Gloria? Eh, reggaeton. Ah. ¿Reggaeton? No. No, yo creo que de todo un poco porque también estoy en el nivel de aprendiendo. Imagina, me gusta más el hip hop. Sí. Claro, la idea de la escuela también es aprender de todas las diferencias de la rama de la danza urbana. Ustedes sienten, por ejemplo, que de alguna manera con este tipo de prácticas, de asociaciones que tienen ustedes los jóvenes, eh, se va un poco saliendo, sacando el estigma, el estigma de lo que mucha gente dice, oye, si es hip hopero, fijo que delincuente. Claro. Eso. ¿Va cambiando un poco esa visión? Claro, es que de ahí parte de nuestra misión, como que de nuestra escuela salga más maestro, porque no se trata solamente de vestirse con estilo. Los que entrenamos ahí o formamos parte de esta agrupación somos gente totalmente normal, no andamos con ropa muy celta. No, claro, sí las veo. Sí. Entonces, esos son los valores que nosotros les entregamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Claro, también en la escuela es sacarlo del tema de que los niños ya están acostumbrados a estar todo el día en el computador, o que en los mismos colegios o en las mismas juntas terminan haciendo cosas por dejarse llevar. El tema de practicar una danza promueve también lo que es la vida saludable, el ejercicio del conocer más gente. Es una actividad totalmente recreativa y buena. Es una actividad integral. A ver, ¿dónde se les puede ubicar? ¿Alguna página web, un fanpage? Sí, tenemos nuestro fanpage Semilla Árbol Centro Cultural y también el fanpage de nuestro evento Maestros del Estilo. Ok. Este sábado 22 de octubre, entonces, hora y lugar. El sábado 22 de octubre, desde las 10 a las 4, es en alto auspicio, a un costado de la Plaza de Armas, en el Hogar de Cristo. Los dejamos a todos invitados para que participen, vayan, no se pierdan ningún taller. Vamos a contar con una expo-feria, donde van a haber agrupaciones de vida saludable, reciclaje, para captar socios y todo eso. También vamos a tener colaciones, agua, fruta y premios para los bailarines de las distintas danzas. Por participación van a haber cosas bastante creativas. Es súper importante igual, están colaborando con este evento, INJU, IND, Keep It Swag, Teatro Acana, UNAP, la Municipalidad de Alto Hospicio. ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? AMQ Chumbeques. Estamos colaborando nosotros también, porque estará acá en el programa, claro. Ok, que les vaya súper bien, chicas. Toda la suerte del mundo y las felicitamos por esta linda iniciativa. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos de inmediato. Gracias. 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 Gracias.